Hay un video que se lo queremos colocar también para que lo disfruten ustedes, vamos a verlo. Preparados para enfrentar los retos venideros y seguros del futuro que construimos juntos. Nosotros somos los de Chávez, por eso votamos como siempre. Bueno, video del presidente a través de su cuenta en Twitter. Anabel, continuamos contigo.